Se aumenta el número de semillas de 3.500 a 4.000 familias que se va a estar llegando. Este año también tuvo la particularidad de que en el envasado estuvieron participando compañeros del área de cultura y también del hogar de San José. También vamos a tener ahora el tema de huertas comunitarias que estamos pensándolo para desarrollarlo. Bueno, a partir del próximo lunes 13 del corriente mes se va a estar entregando en cada una de las localidades de nuestro departamento. Van a poder contar con las semillas para que los vecinos pasen por las oficinas de la Intendencia y pasen por los diferentes lugares que comúnmente están acostumbrados a distribuir semillas a los vecinos. Y este año se han sumado en este trabajo de una manera muy activa, tanto los municipios que ya han dado una mano en otras oportunidades, como también las juntas locales de vecinos. Para nosotros nos parecía bien interesante sumar a este espacio democrático que son las juntas locales de vecinos para que ellos que están bien en el lugar en donde los vecinos residen puedan acercarse, darle difusión a este programa que es un programa muy interesante que se viene llevando adelante hace muchos años por parte del gobierno departamental y que creo que tiene muy buenos efectos máximos en este momento de pandemia y en donde hay tanto apremio económico, creo que tiene un aporte bien interesante el poder tener nuestra propia huerta, el poder consumir alimentos saludables y todo lo que implica el poder gestionar y mantener una huerta en el núcleo de una familia. Por eso, bueno, a partir del lunes los vecinos pueden pasar, ya sea por la Junta de Libertad, Malabrigo, Esila Polié, el municipio de Esilda, la Junta de Punta de Valdés, la Junta de Rafael Peraza, la Junta Local de Vecinos de Rafael Peraza, la Junta de Ciudad Rodríguez, Itusa Ingo, en Capurro va a estar en la panadería allí del pueblo que siempre se hace la distribución, en la Cámara del Pueblo van a contar también con semillas, en Ciudad del Plata, en la oficina del gobierno departamental, también va a estar en Estación González, allí tenemos una referente comunitaria que es la que habitualmente distribuye a los vecinos y a las vecinas, a las familias, a la semilla, en el Centro Educativo Socioambiental y acá en San José también en la oficina de desarrollo. Así que animarse, a motivarse y a partir del lunes a pasar por cada uno de estos lugares, van a completar algunos datos para tener una buena sistematización y después poder hacer una buena rendición a la población de la cantidad de semillas que se otorgan y de qué uso se les está dando. Bueno, hace muchos años que estamos con el programa de huertas, cuando en el año 2002, ante la crisis, fue cuando realmente fue mucho, pasamos de tener 300 a casi 1.500 y de ahí se fue sumando hasta llegar a un total de 3.500. Al día de hoy, ante esta situación que sabemos que está pasando el país, es que la Intendencia entendió importante sumar unas 500 más, por lo que llegamos ahora a 4.000. Hasta el año pasado eran 3.500, esta vez 4.000. Ha sido todo un aprendizaje aquí y bueno, y sí se firmaba la persona que la llevaba, pero no se hacía un seguimiento, no se hace obviamente de la familia. Realmente no te puedo decir si tal familia durante tantos años se ha sostenido. Pero sí, nunca nos ha llegado, porque obviamente lo estamos distribuyendo también en las localidades donde todos nos conocemos y a los centros donde van, como decía Rosana, hay gente que trabaja en la comunidad y bueno, la persona que se acerca realmente es porque va a ser la huerta. Entonces creo yo que realmente llegamos a la persona. No, no se está distribuyendo en lugares donde vienen desconocidos a buscarla. Creo en la responsabilidad de la gente. Otra cosa, ya que tengo el micrófono, aprovecho a destacar que siempre lo hemos dicho, porque se habló mucho del impacto económico. Pero también en estas épocas donde estamos tanto en casa, creo que hay que difundir lo importante que es del trabajo en familia esto, de las distintas generaciones. Hemos visto a lo largo de los años como abuelos enseñan, y vaya si tienen para enseñar en la tierra, a los chiquilines. Entonces eso que no se pierda. Lo económico, obvio que es importante, claro que sí. Pero también eso, ¿no? Y aprovechar, bueno, ahora estamos más horas, se está llevando a una alimentación más sana, bueno, vamos a aprender de ese abuelo que está ahí, lo tenemos horas para que nos enseñe.